Esa tarde las autoridades del Colegio Médico no recibieron a la Presidenta del Consejo Municipal que acabó retirándose luego de ser increpada por algunos de los presentes. Porque no sirve nuestro mamá, que ustedes compraron y que no hay mantenimiento. Llegó en marcha y quiso hablar con las autoridades del Colegio Médico. La Presidenta del Consejo, Angélica Sosa, que pidió se levante el paro de 72 horas. Pedirles por favor que declinen sus posturas, pedirles que trabajen por el pueblo cruceño. Minutos después, una doctora miembro del Colegio Médico reclamó por las dificultades que atraviesa el sector. Entonces, tenos condiciones de trabajo, seguridad jurídica y démonos seguridad laboral. Queremos la salud para el pueblo, igual que usted yo quiero. Señor arquitecto, ¿quiere hacer huelga? Una huelga por la salud. Me sumo a su huelga. Yo estoy con usted. Angélica Sosa, custodiada por las personas que la acompañaban, tuvo que dejar el lugar. No se oye, no se oye. No se oye, estoy ahí. ¿Dónde está la mata? No me da eso, güey. ¿De verdad oye? No me da la cara. No me da la cara.